Caminamos todos los senderos hasta la punta del cerro Y arrojamos las botellas hacia un fondo oscuro Celebramos entre amigos y lanzamos pirotecnia de vidrio molido Era tan grotesco que un amigo terminó guajeando tan hermoso Que pensé, ahora sí voy a llorar Pero no está agarrado con tanta fuerza que no puedo hablar Con tanta fuerza que no puedo cantar Con tanta fuerza que no puedo gritar Con tantos gritos y llantos Pero igual respondo bien y tú Somos fuegos artificiales que nunca aprendieron Somos fuegos artificiales que nunca aprendieron Nuestros labios tan morados No pueden ni siquiera hablar Lo cierto es que no sabemos cantar Nunca nos hemos dicho la verdad Tenemos tanto miedo a lo que se oculta abajo Nuestro cuerpo Se nos acabó el alcohol Cuando ya estaba amaneciendo Ya no quedaba ni una gota Ni tampoco ganas de movernos Cerro abajo hacia el abismo Tanto tiempo Inmovilizados Bajo el cielo eterno Que nos baña e hipnotiza En este rito decadente Las últimas horas de año nuevo Las últimas horas de feroz Somos fuegos artificiales que nunca aprendieron 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 A morir, todos sabían menos yo Dime por favor si soy un mal amigo Y descubrí también ayer Que tienen tantos chistes internos Me hice loco y sonreí Pero por dentro me sentí vacío No, solo quiero saber Si en verdad estoy tan solo Quiero aprender a ser mejor persona Porque siento que entre ustedes Hablan cosas tan profundas Puede ser una ilusión Pero aunque lo sean las cosas Si es igual que la tuya Pero recuerdo que es todo mi culpa Sentir la desconección Sentir que estoy flotando en un abismo Solo quiero saber Si en verdad estoy Si en verdad estoy Solo quiero aprender Así en verdad estoy Si en verdad estoy Y en verdad estoy Si en verdad estoy Si en verdad estoy Muchas gracias Muchas gracias Gracias.